No nos percatamos cómo iba a cambiar la música cuando salieron los MP3, que agarró desprevenido a todo mundo, ¿no? El MP3 no es otra cosa más que un formato simplificado, es como las fotos sin filtro y con una cámara de bajos megapíxeles, ¿no? Entonces, a la gente le parecía adecuado, ¿no? Igual para sus sistemas de sonido que no eran de muy alta definición, pues no. No había problema, 128 KBPS y un MP3, 44, 100, no hay pedo. Entonces empezaron a bajarlos del Napster, ¿no? De los programas peer-to-peer. Ok. Que ahí me tocó el Ares como principal acá. La piratería y todo eso, y entonces ya no compraban los CDs porque aparte se pasaban de verga, güey. ¿Por qué? Yo veía en el mix-up, sí. En el mix-up yo veía los discos de los artistas que me interesaban. Que están en ese momento, 425 bolas y así. No, güey. Un disco de tres canciones, una al rato. Sí, no me acuerdo. No, en ese entonces sí usaban, hacían hasta 25 rolas y todo. No, no era para tanto tampoco. Ok. Pero sí, sigue siendo un huevo de feria, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a buscarlos por aquí y por allá. Había un güey que los compraba, luego los ripiaba a MP3 y luego los subía a un perfil de Napster por allá en Alemania. Un güey de Sudamérica lo bajaba, ese también lo subía y se hacía un desmadre. Sí, ahí se distribuía virtualmente. Entonces decían, no, no van a pegar en la madre a nosotros los artistas. Mentiras. Porque los artistas tienen algo que es presentaciones. La pandemia sí vino a pegarle una chinga a los artistas. Sí, que antes se vivía más de lo que vendían que de las presentaciones, ¿no? Antes las presentaciones eran más para darse a conocer ante un público específico y ahora es al revés. Sí, eran las giras promocionales y ahora es al revés. Por eso ya montan espectáculos bien mamones de... Sí, para poder cobrar bien también. Que son una experiencia, ¿no? Sí. Y en ese entonces del MP3, pues ya no veíamos que íbamos hacia lo digital. De hecho, Dr. Dre tuvo que ver en que se vendiera la música ya sin descargar, pues. Lo que empezó a hacer iTunes es, ¿sabes qué? El streaming, ¿no? Sí, cómpramelo, pero lo bajas y en el formato mío, en el de M4A, algo así. Y a través de un playlist, o sea, a lo mamón, pues, a lo que es Apple, ¿no? Tienes que jugar con mis reglas, batallarle un chingo, aprender mi idioma, mi forma, cabía nice. Y él vas a tener como Simón. Y no la vas a poder rolar porque está en un formato que está bien cool. Ajá. Entonces, este, llega Dr. Dre cuando hizo sus audífonos. Eso lo comenta él en el documental que se llama The Defiant Ones. Ok. Que está asociado con un vato, no recuerdo su nombre. Hace los beats. Hace los beats. Que también los beats han criticado mucho eso de que en realidad no son una gran cosa, ¿no? O sea, que los haces bien fácil. Exactamente. Pero, este, están recomendados, respaldados, avalados, pues, por Dr. Dre. Y Dr. Dre es el ejemplo, el role model de un chingo de deportistas, de artistas, del género. Entonces, él empezó para impulsarlos, empezó a regalarle a fulano menos. Y un día salió en un súper tazón, un chingo de cabrones saliendo del terreno de juego con sus, ¿no? O en los vestidores, en las transmisiones, con esos audífonos. Sí. Y la gente, ¿y eso qué es? Lo mismo que pasó con los Jordans, ¿no? Pero fue publicidad gratis, cabrón. Sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta la publicidad en un Super Bowl? No. O sea, millones. Y les metieron el gol por ese lado, cabrón. Les metieron el gol y pum. Entonces, terminaron vendiéndole la marca Beats a Apple. Le pagaron con un chingo de lana. Y les dijo, ¿sabes qué? Y te tengo otro negocio, güey. Tú ya tienes la plataforma ahí y estás valiendo madre con bajo la canción. Con tu formato, güey. No, no, no. Tú ya tienes los servidores, güey. Sube las canciones y que se reproduzcan en línea o en streaming. No necesitas andar agarrando archivos y cobras una suscripción al mes a pocos. ¿Y cuánto quieres por el proyecto? No, te lo voy a vender. Me voy a ser socio tuyo. Sí. No, entonces. ¿Qué fue lo que rechazó Blockbuster? Hablando ahorita de eso con Netflix. Exactamente. Netflix le dio la madre a Blockbuster porque no confió en la plataforma de streaming en películas. Y le valió camote. Y le metió el chorizo a todos los estudios cinematográficos. Ah, sí, pinches películas viejas. Ah, dame cacahuates al año por eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo de qué? ¿Cómo que sí? ¿Pero por qué? Tenemos ahorita Betty la fe número uno en Netflix, ¿no? Y nadie da un peso por ahí, a lo mejor. Exacto. Entonces, este. Hay cosas que cambian la industria para siempre. Y entonces, la forma más radical en que cambió esto. Y toda esta vuelta para llegar a esto. Es que de un disco de 425 pesos, ahora tú escuchas un álbum en Spotify y el artista no le toca ni un puto dólar siquiera por cada reproducción. O sea, necesita que el fan escuche el disco y ya no va a pasar eso. Que escuche el disco unas 500 veces o no sé, unas 1000 para que le llegue más o menos unos 5 dólares. Nomás de ese cliente. A la madre. Tan jodista. O sea, sí paga como 0.16 centavos o 0.006 por reproducción Spotify al artista. Nomás por tenerla ahí hospedada, güey. No te da ni para producción, ni para vestuario, ni para tus instrumentos, ni para tus cables. Y Apple pues anda un poquito mejor, pero no es para tanto. Entonces, está abaratado. Por eso tiene, o sea, tú ves millones de reproducciones en YouTube, por ejemplo, que tampoco paga muy bien que digamos. Pero sí está mejor que Spotify. Sí, está mejor que Spotify y que Apple, ¿no? Y no es como que sean millones de dólares que le llegan al artista, ¿no? Pero sí hay una repartición de lana y sí les va bien, pues, finalmente. Y es un requisito, además. Es algo, este... Sí, es como el programa este. O sea, si lo tengo nomás en Spotify, pues, no. No sé. Estás desaprovechando todo. Hasta en Spotify. Ch***a tu madre Spotify. Ok. Bueno, Spotify, este... No, Spotify tiene apertura. O sea, está abierta a la crítica y todo eso. Eso espero, ¿no? No, Spotify lo dije yo. Los comentarios de elote no representan las ideas de este programa. Así es. Exactamente.